Traten de ponerse cómodos como sea que se sientan cómodos yo recomiendo estar sentados porque a veces por ahí si nos acostamos nos quedamos dormidos pero si eso es lo que necesitas pues muy rico muy muy rico yo estoy aquí sentada en un mat de meditación como un cojín que me ayuda a mantenerme derecho porque si no a veces es como molesto y tengo las manos encima de mis rodillas hay muchos tipos de meditación hay mudas maneras de colocar las manos los dedos que tienen diferentes significados pero de nuevo esto que quiero compartir con ustedes es como meditación para todos y que se sienta bien lo que más quiere que se sienta bien se sienta natural para ustedes no se sienta que es una pose porque están haciendo algo que por ahí no haría ok vamos a cerrar los ojos para tratar de crear esa experiencia interna que es la experiencia interna subiendo como es tu sala interna tu cuarto interno mirando adentro a ver qué hay y nuestro vehículo para poder lograrlo es la respiración porque cuando nos enfocamos en la respiración obviamente van a venir pensamientos van a venir cosas que queremos hacer después de este evento vamos a recordar cosas que pasaron el día de hoy pero nos devolvemos a la respiración porque es el vehículo y porque nos centra cuando esos pensamientos vengan ven qué pasa entonces vamos a empezar a respirar profundo y vamos a respirar inhalando por la nariz soltando el aire por la boca queremos calmar el sistema nervioso inhalamos por cuenta de cuatro y vamos a exhalar por cuenta de siete noten que es más el tiempo para exhalar que el tiempo para inhalar vamos a sacar todo 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 el aire que tenemos adentro porque siempre guardamos como un poquito y respiramos a medias y eso tiene mucho que ver a nivel energético con la resistencia que tenemos a soltar vamos a hacer cuatro ciclos de esta respiración yo cuento para que ustedes respiren inhalamos por 1 2 3 4 me detengo 1 2 exhalo por 1 2 3 4 5 5 6 7 vamos de nuevo inhalo por 1 2 3 4 aguanto por 1 2 exhalo 1 2 3 4 5 6 7 7 7 3, 7. Tercer ciclo. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Aguanto por 1, 2, exhalo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trata de mantener los ojos cerrados. Y si te cuesta mantener los ojos cerrados, la primera pregunta es, ¿qué hace que evites tener la experiencia interna? No te hace falta de intimidad contigo misma o contigo mismo. Invítate a ir adentro. Sigue respirando a tu ritmo hasta que sea respiración profunda porque entre más relajado o relajado estés, más fácil para ti va a ser conectar con tus respuestas. Con los ojos cerrados, empiezo a preguntar para crear esa experiencia interna. ¿Qué has entendido en los últimos meses acerca de tu deseo en cuanto a proyectos que quieres iniciar? ¿Cómo podrían estos tres meses ser el periodo para dar el primer paso hacia eso que quieres iniciar? ¿Qué tan importante te parece contar con una persona que pueda guiarte mientras tú al mismo tiempo reconoces que la certeza es tuya? ¿Y que la decisión es tuya? ¿Quién puede ser esa guía a quien no le estás pidiendo que dé el paso por ti? ¿Qué es la guía a quien no le estás pidiendo que dé la certeza? ¿Quién puede ser esa guía a quien no le estás pidiendo que te guste? ¿Sientes que has encontrado tu voz? ¿Que has encontrado tu estilo? ¿Qué actividades has hecho últimamente que te ayudan a acercarte a esto, a entenderte? a escuchar tu voz y tan importante para mí es que esas prioridades esas actividades sean prioridades ¿cuáles son esas conexiones? de la entrada en tu vida de junio de 2020 hasta este momento que te ayudan a ver el mundo con diferentes ojos si pudieras conectar en grande para entregar algo de ti ¿qué serías? ¿cómo serías? imagínate ese momento de conexión imagínate conectando con otro con eso único que tienes para compartir no puedes colaborar y apoyar a otros estoy en esto igual que tú igual que yo si sientes merecedor de apoyo ¿te atreves a conectar con personas con la finalidad de crear algo? y ahora hablando del amor Las preguntas más importantes en la vida vienen a través del amor ¿Cómo sería esa conexión única que deseas experimentar con alguien? ¿Cuáles son esas personas que ya están entendidas y tienen que ser parte de una conexión de expansión? La pregunta más importante en las próximas semanas ¿Sabes lo que deseas ahora, a diferencia de antes? Puede ser clara o claro, expresándolo a otros. Vamos a respirar muy profundo. Otra vez y haz que la exhalación realmente suene, suene como un alivio. Inhalo profundo. Exhalo. Última vez. Inhalo profundo. Exhalo. Mantén los ojos cerrados. Coloca las manos en posición de oración frente a tu pecho. Y te hago la última pregunta. ¿Cómo puedes y cómo quieres en los próximos días? Con mucho coraje. Con mucho coraje. Con mucho coraje. Dar el primer paso. Y que ese primer paso te genere claridad en cuanto a lo que quieres compartir con otros. En cuanto a un cambio que deseas en una relación. Esta pregunta te va a guiar a través de los próximos eventos importantes que tenemos. Estamos en un momento de inicio. En el que no veamos el resultado de manera inmediata. Este es el momento del calor y del fuego y del miedo y de sudar en la incomodidad. De dar el primer paso a crear algo muy distinto a lo que hemos creado hasta ahora. Y eso debería sacar una sonrisa en nuestra cara. Y que de verdad nos hemos estado preparando muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recuerda que lo más importante es la conexión real. Cambia. Silenciona otra cosa. Abre la mente. Y nada de lo maravilloso que quieres crear lo vamos a hacer hoy. En cuanto al Minh Haing. Y ahora se puede. Vamos. Por la última vez. Venga. 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 Gracias por ver el video.